1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Ay! 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 ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué chingues de su madre! ¡A la verga! ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡No pare! ¡No pare! ¡Qué pasó! ¡No! ¡No asusté, wey! ¡No! ¿Qué, wey? ¿Qué pasó, no pare? ¡Esta, wey! ¡Está dormido yo, wey! ¡La cagaron, wey!